Ahora o nunca quiero que me digas si en verdad me amas Que se he luchado tanto pero tanto por lograr tu amor Ahora o nunca dime si me amas si en verdad pretendes Entregarme tu amor Que se ahora porque el tiempo pasa y las cosas cambian Y no quisiera perder risas Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete que mañana me voy Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete.